Velocidad Soy veloz En serio ¿Eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz Francesco es tres veces veloz ¡A Francesco le agrada McQueen! Le ayuda a adentrarse bien en la Zona Verás que hoy te hago pedazos ¡Gracias! 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 Se acercan a la curva pronunciada frente al palacio y Francesco toma la delantera. ¡Ah! ¡Llegó el momento, amigos! ¡La terracería! ¡Todos a bailar en la pista! McQueen, esta oportunidad rodea por fuera y demuestrales lo que Doug te enseñó. ¡Oh! 10-4, McQueen. ¡Increíble! ¡Francesco frena violentamente! El Rayo McQueen es el primero en tomar ventaja. Y así como lo ven, amigos, la ventaja de Francesco se la tragó la tierra. ¡Bueno! ¡Buen trabajo, Mati! ¡Sigue así! ¡Sí! ¡Ah! ¡Amigos, McQueen se ve más feliz que un parachoques en un derby de demolición! Todos pelean por gran posición cuando tocan de nuevo el asfalto. Francesco perdió mucho impulso en la terracería. Y tendrá que poner todo su empeño si quiere regresar a la competencia. Los corredores llegan al puente arcoiris con una vuelta de 360 grados. ¡Oh! ¡Explotó el motor de Miguel Camino! Es inesperado, Darrell. Fue muy consistente todo el año. ¡Ah! Chicos, es demasiada charla. Despejen este canal. ¡Humbo del número 10! ¡Klosgonsky! ¿Qué? ¡Sí! ¿Afuera? ¡Oh! McQueen de pronto se cambia el carril de afuera. ¡Gracias y arrivederci! ¡No puedo creer lo que pasó, Brent! ¡Qué tontería! ¿A quién se le ocurre abrirse de ese modo? ¡Eso quizá le cueste la victoria a McQueen! ¡Ya basta, Mati! ¡Deja el radio! ¡Y aquí vienen los dos líderes! ¡Van pisándose las ruedas y se acercan a la meta! ¡Un final muy cerrado! ¡Francesco es el ganador! ¡McQueen en segundo lugar!